¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mauricio Mancera a posición! Acércate por favor, Carlos. Deja todo ahí. Oye, ¿no es más larga la falda? ¿Es un déjà vu? ¿Esto ya lo viví? ¿O qué está sucediendo? Así era la falda de mi escuela. ¿De corta? Así de corta. Sí, perdóname. Oye, no, así era. Lo que pasa es que eras más champarrita y tenías que dobladillo. No, pero se te va... No, no, no.